En el barrio me critica En el barrio me critica En el barrio me critica Para llevarme a un guateque Un chico me fue a buscar Pantalón acampanao Y tu el pelo a lo tarzán Y una vecina guasona Al mirar a que cacho Llévatelo pa' la aula O a casa el esquilao Llévatelo pa' la aula O a casa el esquilao Espabila, espabila Hoy me dicen lo mismo que ayer Espabila, espabila Porque soy una niña yeye Espabila, espabila ¿Qué le importa, faraos? Si me gusta amberriar Y tomarme combinado Sobre la barradumba Ay, si critica Que critique Yo me siento muy honrada ¿Yo qué pasa, eh? Y me gusta Que me llame la gitana Ay, que la gitana Espabila 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 Espabila